Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, 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 yo Me tienes de meme Me siento como el sol Cuando te pones on block Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock Yo me la posaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte Déjame untarte el son block Pa' que no te quemes Aunque hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Jugar conmigo Cosas te entretienes No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo caras, una abusadora Pa' buscarte una cerveza Y beber cora Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está al día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Es así, es así, es así, es así, es así El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico es tu mamá Te voy a dar la permanencia Te voy a dar la permanencia Ese es totito el de no inencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierda la permanencia Pero no pierda la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piquete me mola Yo soy fan de esa postbola Me la pica y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va La que te he dicho Que un vacío se llena Con otra persona te miente Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo Que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Es que tú todavía Me estás viendo Toda la historia Baby, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya estoy buscando un melano Si sabes que hay errores Y no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y soy lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si uno da ni rabia Yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows Tu partín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan, no sé Espérame ahí Que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande en la bichota Vete fue Lo pesqué muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo me ve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera Que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mamá Pero te coge Barranquilla me da yo Y al menos yo te lo gustaría ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.